Bueno muchachos, bueno pues regresamos a este Baja Subaru Baja, solamente tenemos un cubre tornillos Tuerca, perdón, no tenemos más Ya que el carrito va a ser a la venta de cash Entonces le van a reemplazar el video porque el cliente La verdad no encuentro el motivo, no lo veo roto Pero puede ser que tiene muchos rayones Y en la noche ya provoca algún problema en el manejo Entonces vamos a cambiarle su parabrisas Bye Ok Y simplemente jalamos Recuerden que este tiene clips en la parte de abajo Aquí estas esquinas hay que liberarlas Como están abajo de la esquina Simplemente hay que Liberar la esquina y sale Si se dan cuenta A pesar de que ya está viejito el carro No se rompieron los clips Quiere decir que están muy bien todavía Les digo que a veces hasta los carros más viejitos No tienen problemas no como los nuevos Bueno Ahora vamos a quitar la moldura Ya no sirve Prácticamente está muy dañada Vamos a usar una aftermarket Que le llaman después de la marca Que no es original Que parezca darle el efecto Va a ser diferente Pero tenemos que hacerlo Porque ya no tenemos esta moldura Es muy ancha No tenemos esa moldura Y obviamente el dealer no va a pagar Por una moldura de estas Que no hay Hay que ordenarla Y quien sabe cuando la tengamos Ya que es el carro Ya está muy atrasado en los años Entonces Las agencias ya no lo guardan Miren nomás Lo que me gusta de este vehículo Es que no tiene Óxido Eso es lo que más me preocupaba Un carro con óxido Parece ser que este carrito Viene de aquí del estado de Texas O de algún lugar Seco Porque cuando vienen carros De California O algún lugar de esos Batallamos mucho con el óxido Entonces este carro Pueden ver que tiene mucha arena Quiere decir que viene de De un lugar más rural Eso es bueno Porque no viene No viene con señas De ningún tipo de óxido Ya que el óxido me preocupa más Porque tengo que hacer Más procedimientos Descontaminar Rayar Tener que primear Entonces Yo creo que en este caso Iba a usar cuerda Pero vamos a hacerlo De una manera más rápida Este carro tiene Las orillas más expuestas Y nosotros no tiene ningún problema Tenemos más de un cuarto De distancia De cada lado Entonces yo creo que No tenemos problema En usar nuestros Mountain Vamos a cortar A la vieja escuela Para cortar un poco de tiempo Porque no tiene caso Cortar con cuerda Ya que bueno Tiene bastante espacio Si se dan cuenta Tanto abajo como arriba Entonces no tenemos problema Y como fue instalado Alguna vez Ya como pueden ver No nos va a dar Ningún problema Al cortar Recuérdense Sus lentes Seguridad Antes que nada Ponemos Cortadores Y simplemente Traten de no Realizar ningún rayón En la pared Ya que no Vamos a ocupar Otra moldura Y se va a mirar Todo lo que es la orilla Como aquí está muy arriba Pero se va a tapar Ya no lleguen más Porque entonces Vamos a tener más problemas Para cubrir ese Ese vallón O alguna cosa Que provoquemos Vamos a cortar La parte de abajo Ok Liberación rápida Son muy buenos Para cambiar la posición Los de cadena Eran muy buenos Pero ya Pasaron a la historia Vamos a Hacer un corte Cuando sientan mucha presión Simplemente cambian la posición Y su corte va a ser más fuerte Tienen más apoyo Llegar a las esquinas Simplemente cambian la posición Giren Y eso es todo Entonces ya tenemos Nuestro vidrio despegado Fue un corte muy rápido Y recuerden Tenemos un retrovisor En la parte de adentro Con tornillo Hay que quitarlo A veces se les olvida Bueno se nos olvida Que por andar Con las carreras Corremos Y en ese momento Es cuando Jalamos todo el vidrio Y jalamos El retrovisor Y crean Puede haber un problema Con las conexiones Entonces Vamos a usar nuestra Multiusos de equalizer Aflojamos Quitamos nuestra caba Hay que tener cuidado Con el cielo Porque ese tipo de cielos Por el tiempo que tienen Son súper súper fáciles De separarse De lo que es El cartón Más que nada Porque es cartón Y menos lo vayan a mojar Que no entre en contacto Con el agua Porque entonces puede provocar Que se separen Y se va a colgar Y se va a colgar todo el techo Les digo por experiencia Entonces Vamos a tratar de hacerlo Lo más seco Por decirlo así Que se pueda Sin usar aguas Ni nada Para que no tengamos problemas Se dan cuenta Muy fácil La desinstalada Tiene mucha tierra Les digo que este carrito Venía como de Algún lugar del estado Ok Ok Vamos a Pueden que tenemos Probabilidades de llover Se dan cuenta Mire Tenía todos los clips Pero no creo que sea El original Tal vez fue instalado En aquellos tiempos Ya su La celulosa La esponja De celula abierta Ya está muy gastada Vamos a tratar De pegársela No hay que romperla Recuerden Ya sea un carro viejito O un carro nuevo Como la Land Rover No nos da derecho A romper O a echar a perder Entonces hay que hacer Las cosas con Más cuidado Bueno pues vamos a limpiar A primear Preparamos nuestro vidrio Y regresamos Para la instalación Ok muchachos Bueno pues ya regresamos Este Ya le pusimos el primer Ya tenemos 3 minutos de secado Ya también Previamos la carrocería Estamos listos Para ponerle el pegamento Usamos la moldura 107B De 3 cuartos Se me acabó La más grande Pero esta nos va a dar La tenemos que poner Al revés Por lo regular Este tipo de molduras No son para correr No son de Canal para correr El agua Si son para cubrirlo En este caso La volteamos al revés Para poder usar Ese sistema Ya que no tenemos Para esta moldura También primeamos La moldura Junto con el vidrio Y la moldura Y el prime Para que se peguen juntas Y así no haya Ningún problema De que se vaya a levantar Y el procedimiento Normal ya saben Vamos a poner Este de tano Lo vamos a correr Aquí en la carrocería En el vidrio Perdón Simplemente Aquí podemos Darlo a la velocidad Que queramos La altura La que queramos Y abajo Simplemente Siga en su línea De primer Tenemos uno más Esperemos que nos alcance Si no Ahí tenemos Creo que otro poquito Por ahí En uno de ellos Sobrantes Y por la parte De adentro También se terminó Este Ahora sí Y simplemente Recuerden Unir La parte De afuera Nada más Cierra Aquí así Casi no se embarra No pasó nada Bueno Pues vamos a ponerlo Ya Ok Señores Está un poco fuerte El aire Recuerden Levantarlo En contra del aire Que si no Nos va a aventar Bueno Pues lo vamos a hacer A la vieja escuela Simplemente Con sus chupones Recuerden La parte izquierda Es el balance Y el soporte Y el de derecho Es la dirección Entonces simplemente Pongan su brazo En la parte de en medio Y simplemente Dirijan En este caso La primera punta Ahí en su esquina Y la segunda Ahí Ok Eso es todo No tenemos topes En este caso Recuerden que la esquina Va a quedar un poco abierta Eso es normal Recuerden que estamos tratando De De imitar El mismo sistema anterior Solo que bueno Las molduras Pues no son las mismas Algo que decimos Así que tenemos que hacer Un notch O sea que tenemos que Pegarlas Con un italiano Pero yo no les pego Con nada Porque la verdad No se van a pegar Tan fácilmente Y vamos a tener que poner Tapes Y se va a hacer Un embarradero Entonces la verdad No me gusta hacerlo Simplemente Subo lo más Que se pueda La moldura En México Le poníamos Super glue O cola loca A veces es bueno A veces da un buen efecto Pero por lo regular Como se cristaliza Se va a desprender De la carrocería Si usamos epóxico Va a ser lo mismo El único agente Que podemos usar Es el luretano Pero es mucho cochinero Se va a embarrar Te va a tener que limpiar La verdad A mi no me gusta hacer eso Simplemente Subo lo más que pueda Nuestra moldura Va a quedar de esta forma Cuando haga más calor Parecía Va a parecer mentira Lo que les digo Pero cuando hace calor La moldura Tiende a relajarse más O a expandirse Y le va a dar Un acabado diferente Esto es porque La tenía mucho tiempo En la caja Y porque está al contrario Pero si le pusiera Oretano Para dejarla pegada aquí Crean Va a ser un cochinero Del que no van a querer Involucrarse Y nuestra moldura Nos da Casi el mismo acabado Las esquinas no Pero esas ya Son un poco más Imperceptibles Casi no las miramos Aquí un poco El primer le subió Un poco Porque tiene un rayón De este lado Entonces simplemente Suban un poco más Atrapen otro poco Un poco más Y simplemente Asienten subidos Y cuando la moldura Se asiente Va a cubrir la mayoría Pero también recuerden Que el cliente Tiene que estar Pues yo creo que ya Consciente de que El vehículo Pues ya es un vehículo Muy Atrasado Y pues no van a Reemplazarse Partes originales En este proyecto Ok Ya podemos guardar Nuestras cosas Y por último Vamos a correr Nuestro examen Del Ikeo En este caso Ya no voy a correrle Un número de track De glue Pero lo voy a hacer No lo tomé necesario Porque el carro Prácticamente se va Del estado No va a ser vendido A alguien De afuera de Texas Entonces pues realmente No quiero volver A ver este carrito Pero vamos a volver A dejarle un número De track Para que alguien Ponga el video Un día se de cuenta Que se hicieron 428 Pero ya no tiene caso Ya que el carro Se va a ir de este estado Entonces prácticamente ya No lo vamos a volver A ver O quien sabe Tal vez si La vida Da muchas vueltas Bueno muchachos Vamos a dejar aquí Nuestro detector Recuerden La línea roja Botón rojo Es la del Ikeo Dependiendo la distancia Si dan cuenta Más fuerte Brincoteo Más fuerte Hasta que queda Completamente encendido Podemos tener algo Algo de que nos mienta Pero está bien sellado Simplemente recuerden Pasarlo por la parte de arriba Aquí exactamente Que es donde nos preocupaba Bueno no tenemos Ningún problema Solamente estética Del vehículo Pero la verdad Yo no me voy a involucrar En poner pegamentos Y uretanos Y epóxico Y nada Es mucho mucho Cochinero Esto lo puedo limpiar Para que no se vea tanto Y la verdad No quiero involucrarme Con el cola loca Porque cola loca Solamente va a pegar Al momento Después se va a volver A levantar Y si no pega Al momento Porque la temperatura No es la adecuada Que está escrito En el reverso De las etiquetas De cada glue Me va a costar Me va a costar más trabajo Porque como no está Casi caliente Está húmedo La humedad En el ambiente Me va a tardar más En secar En un tipo de pegamento Que es como el epóxico Y cristalino Que es reacción química Pero la superficie Pues de pegar en lámina No es muy buena Pega al momento Y algunas veces Si es muy fuerte Pero Me ha tocado limpiar Carros con epóxico Y créanme Es súper Súper trabajoso Limpiar esa cosa A veces pega Y a veces se desprende De un solo golpe Todo dependiendo Del momento Que se pegó O como se pegó Bueno muchachos Pues vamos a A poner ya Nuestras tolvas Vamos a poner Nuestras tolvas Y ya terminamos Recuerden que Bueno en este aspecto Pues Fue un carro Sencillo En cuestión de desmontaje O es De quitar el cristal Podemos trabajarlo De dos formas Podemos tratar De meterla por aquí Ok Así Recuerden que los clips Quedan un poco cerca Meten primero una esquina Tienen un vasto Atravesado ahí Entonces puede ser Que nos dé el problema Simplemente Toma más humo dura Hacia este lado Ok Ya que hayamos librado Simplemente Recuerden Encontrar El lugar De sus clips Casi estamos a punto De terminar Y el agüita Como que ya nos va a dar Pero un 30% Pero No queremos arriesgarnos Tenemos un clip Más por aquí Perdón Por el golpecito Aquí está Ya está listo En estos esquineros Tenía unos clips Ya no los tenía Entonces No puedo hacer nada Y simplemente Vamos a poner Nuestro Moldura Que ya también Tiene algunos clips Fueltos Yo no los quité Yo los míos los quité Sin problema Están en buen estado A pesar de que Tienen tiempo Tienen Tienen buen estado Algunos clips Por lugar Otros nuevos Se les destruyen Al momento Precisamente Los súbaros Los nuevos Tienen unos clips Que se rompen Nomás de querer sacarlos Entonces Son nuevos Imagínense Este que tiene años Es el carrito Tiene mejor Mejor flexibilidad Las piezas de plástico Ahí se dan la cuenta De la calidad Con lo que se hacían Antes Los materiales Las piezas Y las molduras A lo que se hace hoy Ok muchachos Bueno pues Nomás teníamos Un cubre Tuercas Ya no teníamos más Vamos a poner Nuestro retrovisor Se me olvida Que está cerrada Esa puerta Vamos a quitarle Segurito Si vamos a estar Saliendo Entrando Y bueno Vamos a conectar Recuerden Sus conectores Bueno Ustedes Simplemente Es una manera Sencilla Lo ponemos Aquí Luego Ponemos Este aquí Ponemos Nuestro Cubre Cables Aquí Tiene que entrar Ahí en el vidrio Jalen para acá Y suban El de atrás No mucho Porque ese si Va a dar Hasta el pegamento Así que tengan cuidado No lo manden Muy arriba Porque Van a perforar Su pegamento Y bueno Pues ya quedó listo Señores No hay pegamento Expuesto Es una instalación Limpia No cubrimos Se lo acaban de vender Lo van a mandar A lavado Y bueno Hemos terminado Señores Vamos a retirar Nuestros Chupones Nuestras herramientas Hola Esto es un Muy importante Call Hola 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 I'm just working hard How you doing? Yo And Probably I think so WA What So we did one job Uh-huh X5 8 8 Up Probablemente lo hice, no me acuerdo, pero lo hice mucho, tal vez lo hice. ¿Tienes problemas con ese trabajo? Ah, ok. ¿Estás bien? No hay problema, Patrick, no necesitas llamarme. Ok, bien, bye. Ok, ese fue el director de la Porsche, que no estaban hablando para el trabajo, pero resulta que el trabajo ya lo habían hecho desde hace mucho tiempo, o sea que, es lo que les decía, lo importante de grabar sus trabajos, porque así no hay problema de que nos, pues nos den algún problema, ¿no? Me estaban diciendo que el carro ya es de mucho tiempo atrás, estamos hablando de más de dos o tres años, bueno, pues yo creo que ya su garantía incluso expiró, pero bueno, muchachos, esa es otra historia. Bueno, pues ya terminamos, suba o bajo, baja, perdón, este, nuestra Land Rover, hemos terminado, vamos a organizar nuestras herramientas ya en nuestra caja de herramientas. Ok, vamos a ponerlo mejor acá, porque se nos puede caer todo, no queremos dañar herramientas, y bueno, terminamos, señores, sobre todo, muchas gracias por mirar el video, espero les haya gustado, si alguien tiene videos, quiere compartir, un like, un me gusta, ¿no? Todo es recibido con satisfacción.